¡Viva! ¡Viva! Precisamente porque esta sangría da a entender que no están haciendo un muy buen trabajo. Como recoge la cuenta Richard Murdoch en Twitter, 248.000 bajas en el último año. En el segundo trimestre de 2020, Movistar contaba con 4.054.000 abonados, mientras que se ha quedado en 3.800.000. Supongo que la gente se hará de baja también por diferentes motivos, no solo obviamente contra el Real Madrid, pero en el caso, o mejor dicho no solo por el Real Madrid, pero en el caso de una cadena que es tan abiertamente antimadridista y que manipula imágenes de la manera más burda que se pueda uno imaginar, pues obviamente hay que tener en cuenta que cualquier dato negativo contra ellos es positivo para los intereses del Real Madrid. Además yo ya os lo dije, mi propia experiencia personal, cuando estuve en España esta Navidad, o sea la manera en la que montan todo el tinglado, me parece del medievo sinceramente comparado con lo que yo veo aquí en Estados Unidos y desde luego para mí esta gente no se merece estar cobrando 50 o 100 pavos al mes por la mierda de servicio que ofrecen y encima que te tengas que comer que sean tan antimadridistas, con lo cual yo personalmente siempre me haré eco de todo este tipo de basura.